Música Mi nombre es Germán Enrique Machán Farfán, soy de acá de la Comuna Santa Cruz y entre otras actividades que hago, realizo estos postres de fruta fresca ya hace más de un año y medio me he apoyado por el centro de negocio de la Comuna Santa Cruz Música Yo antes trabajaba en campos agrícolas de la zona, encargado de los huertos agrícolas y empecé a buscar una alternativa para poder dedicarme a hacer algo distinto, algo que me ayudara un poco a aumentar mi ingreso y hacer algo más novedoso y innovador en la zona La necesidad que está surgiendo cada vez sobre mantener un poco la vida saludable, comer sano, comer más fruta, menos comida chatarra y ese tipo de cosas es que se nos ocurrió la idea de poder llevar a la mesa todos los días un producto sano 100% natural todos los días para consumirse en el día, no se hace un día anterior ni dos días anteriores como otros productos sino que se hace, se elabora y se comercializa en el día que se realiza la labor Absolutamente hemos podido corroborar en terreno aquí este caso exitoso de nuestro centro de Santa Cruz de Germán de este emprendimiento Frutos Colchagua que podemos ver donde él nos ha mostrado su sala de proceso y sin duda es un producto hoy día que es muy contingente hoy día la alimentación sana es parte también de lo que está promocionando nuestro gobierno y lo que queremos para toda la zona de Colchagua y buscando alguna respuesta a algunas preguntas que uno se hace cuando está partiendo que es un poco ver cómo lo pueden ordenar cuando el parte está lleno de ideas, tiene ganas de hacer muchas cosas tiene nociones de cómo se puede hacer pero la verdad que falta a muchas personas yo creo que les falta un poco ordenar la idea ver por dónde partir, ver qué hacer después, ver dónde terminar entonces con la ayuda del centro de negocio a uno lo van orientando de cierta forma para que uno vaya tomando los caminos que necesita tomar para poder llegar a buen término El centro cumple esa misión bien importante de poder canalizar y comercializar estos productos que hoy en día son gravitantes en esta zona y ver la experiencia de Germán que a través de su esfuerzo, a través de esa idea de negocio creo que llegó al principio ha podido canalizar con un emprendimiento ya formalizado profesionalizando esto desde el pacañi, de la fruta envasada y sin duda es un negocio que va a dar que hablar en este último tiempo bueno este tipo de productos los pueden encontrar acá en la zona se pueden ubicar vía teléfono o también vía Facebook, Instagram y FanFace también en donde ahí aparecen nuestros contactos y nuestras direcciones y también acá directamente en la zona del sector de la Patagua acá en Santa Cruz en la villa El Bosque Frutos Colchagua y la experiencia Germán ellos están trabajando durante todo el año y están a disposición ahí de que les puedan comprar estos productos no tan colegios, instituciones tanto públicas como privadas así que invitamos a la gente a que pueda visitar Frutos Colchagua que pueda comprar ahí su producto y también visitar nuestros centros de negocios que apoyen estos emprendimientos y también para que ellos les vaya bien, aumenten clientes, aumenten ventas y también pueden comercializar estos productos de tan importancia hoy en día en la región de Orgínez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!